¿Cuántos años tendrá este olivo, Blanca? Bueno, pues este olivo está aquí, en Magad de Arriba, donde hoy, como en otros muchos pueblos del Bierzo, se celebra la fiesta de Santo Tirso. A ver si el tiempo nos permite que podamos salir en procesión y acompañar el santo un ratín alrededor de la iglesia. ¡Qué empedrado más bonito! Y aquí ya tenemos a ver qué vais a sacar vosotros a Santo Tirso. ¡Buenos días! ¿Qué sois los que vais a sacar a Santo Tirso y vosotros? Pues habrá que rezar un poquitín para que deje de llover, ¿no? Bueno, pues hala, vamos a entrar a ver si nos ayuda el Señor. Una imagen preciosa de Santo Tirso con la sierra y la palma del martirio. A ver si el tiempo nos acompaña y podemos sacarlo hoy en procesión. ¡Cantando hoy, este es el día que hizo el Señor, alegre estoy! ¡Cantando hoy, este es el día que hizo el Señor! ¡Alaro! 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 ¡Que Dios os bendiga a todos! ¡Amén! ¡Que paséis un buen día! ¡Que Santo Tirso os cure el reuma! ¡El del cuerpo y el del alma! ¡No, no, todo! ¡Que cura el reuma a todos!